Con respecto a las concentraciones, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, cuando hablamos de concentraciones en la solución nutritiva, pues las más comunes que vamos a encontrar es la solución molar o hablando de hidroponía, pues hablamos de lo que es milimoles. Cuando hablamos de miliequivalentes, hablamos de lo que es una solución normal o equivalente y tenemos lo que son las partes por millón. Como les mencionaba, estas son las tres formas principales en las cuales se expresa lo que es la parte de la concentración de nuestras soluciones nutritivas. Empezamos con lo que sería la solución molar o solución en moles o milimoles para el caso de la solución hidropónica. Entonces, ¿qué es una solución molar? Una solución molar va a ser aquella que resulta de disolver el peso molecular de una sustancia o de un compuesto en un litro de solución. Entonces, si yo quisiera tener una solución uno molar de X compuesto, saco lo que es su peso molecular de ese compuesto y voy a preparar una solución de un litro con esa cantidad en gramos de lo que pesó el peso molecular de la sustancia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para saber qué cantidad de nutrientes o de fertilizante yo tengo que estar aportando a mi solución nutritiva, pues lo primero que debo de conocer es su peso molecular. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo con lo que es el nitrato de amonio. Cuando nosotros tenemos el nitrato de amonio, pues su fórmula química es NH4NO3 y de ahí sacamos lo que sería nuestro peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular? Pues te vas a la tablita periódica, que si ya no, ya raramente la tenemos ahí de forma física, pero pues entras a Google o a cualquier buscador ahí en la red, buscas la tabla periódica y buscamos lo que son los pesos atómicos o peso molecular de cada uno de los elementos que compone nuestra fórmula. En este caso tenemos uno de lo que es el amonio, es de 14, entonces 14 por 2 nos da un total de 28. Con el hidrógeno tenemos 4, el 4 este del amonio multiplica al hidrógeno, el peso atómico molecular del hidrógeno es de 1, pues nos da como resultado 4 y el oxígeno está multiplicado por 3 y su peso molecular es de 16, entonces estaríamos hablando 16 por 3 nos da 48. Y tenemos finalmente la sumatoria de todos los pesos atómicos y nos da un peso total de 80. A ese 80 le ponemos normalmente lo que es gramos mol, ya que estos no tienen ninguna característica, por así decirlo, pero lo transformamos a lo que es gramos mol. Entonces vamos a decir que si nosotros queremos tener una solución nutritiva que sea uno molar de nitrato de amonio, va a ser aquella que tenga disueltos en un litro de solución 80 gramos de nitrato de amonio. Dicho de otra forma, si lo decimos ya en la cuestión de milimoles, que serían mil veces menos, pues podríamos decir, si yo quiero una solución nutritiva que contenga un milimol de nitrato de amonio, va a ser aquella que en un litro de solución nutritiva contenga 80 miligramos de nitrato de amonio. Dicho de otra forma, va a ser aquella que en mil litros de solución nutritiva tenga 80 gramos de nitrato de amonio. Entonces esto sería una solución 1 molar, si es que hablamos en gramos por litro, o sería una solución 1 milimol, si es que hablamos en miligramos por litro con respecto al peso atómico de la sustancia o el compuesto que estemos hablando. Entonces continuamos con lo que sería la parte de la solución normal o solución equivalente de nuestra solución nutritiva. Entonces cuando hablamos de una solución normal o una solución equivalente, va a ser aquella que se disuelve o que va a estar disuelto en un litro de solución el peso equivalente de la sustancia o el compuesto que estemos hablando. Y el peso equivalente de esa sustancia se va a calcular dividiendo el peso molecular entre la carga del catión. Si nosotros hacemos ahora un ejemplo con lo que sería una solución normal, considerando lo que es un nitrato de calcio puro, que sería nuestra fórmula, un átomo de calcio y dos átomos de nitrato, que es lo que componen un nitrato de calcio. En este caso, sacamos de la misma forma lo que sería el peso molecular de nuestra sustancia. Anteriormente, su peso molecular es de 40, entonces sería 40 por 1. Está fuera del paréntesis, es multiplicado por el 2, entonces tenemos 2 de nitrógeno multiplicado por 14, que es su peso molecular, nos da 28. Y tenemos 3 de oxígeno multiplicado por 2, nos da 6, multiplicado por 16, que es su peso molecular, nos da 96. Y finalmente tenemos lo que es el peso molecular de 164 gramos mol, pero nos dice que el peso equivalente es igual a dividir el peso molecular entre la carga del catión. Entonces, en este caso, el peso molecular va a ser igual a 164 entre 2, que es la carga con la que está trabajando el calcio, y nos da como resultado 82 gramos del peso equivalente del nitrato de calcio. ¿Cómo obtuvimos ese 2? Entonces, en este caso, aquí, en esta parte, normalmente tenemos lo que es un 1, que casi nunca lo colocamos, porque al ser 1, pues raramente lo estamos colocando en esa parte. Y para saber las cargas, una forma muy sencilla que nos enseñaron por ahí en la secundaria, los numeritos. Entonces, en este caso, tenemos la carga de 2 positivo y el nitrato trabaja con carga de 1 negativo. Entonces, ahí es donde lo sacamos normalmente lo que sería la parte de cómo trabaja o con cuántas cargas está trabajando nuestro catión. Otra forma muy sencilla de hacerlo, pues sería desglosando lo que sería nuestra fórmula. Podríamos decir que, como tenemos dos moléculas de nitrato, sería NO3, 2 puntos, calcio, 2 puntos, NO3. Entonces, esa es otra forma en la cual podríamos estar sabiendo con cuántas cargas se está trabajando, o podríamos desarrollar completamente la fórmula. Podríamos decir que aquí tenemos lo que es el calcio y que acá tenemos lo que es el nitrato y acá tenemos también lo que es otro nido del calcio con un nitrato y el calcio con otro nitrato, pues tiene dos cargas con las cuales está trabajando nuestro elemento. Entonces, ese es lo que sería la parte de las cargas o cómo podríamos obtener las cargas de un elemento cuando estamos hablando de un compuesto como el caso del nitrato de calcio. Entonces, el resultado nos había dado 82. Entonces, podemos decir que si nosotros queremos tener una solución, uno normal o uno equivalente de nitrato de calcio, va a ser aquella que en un litro de solución nutritiva contenga 82 gramos de nitrato de calcio disueltos en ella. En la cuestión de soluciones nutritivas, que hablamos de miliequivalentes, vamos a decir que una solución nutritiva a uno miel equivalente de nitrato de calcio va a ser aquella que contenga disueltos en un litro de solución nutritiva 82 miligramos de nitrato de calcio. O dicho de otra forma, un miel equivalente de nitrato de calcio va a ser igual a 82 gramos de nitrato de calcio disueltos en mil litros de solución nutritiva. Entonces, así es como se expresaría cuando estamos hablando de la solución equivalente o hablando ya específicamente de lo que es hidroponía miliequivalentes de algún compuesto. A la hora de nosotros estar checando lo que son las valencias, pues realmente no tenemos que quebrarnos tanto la cabeza. Los únicos elementos que trabajan con carga de 2 sería el calcio, que en lugar de tener un peso equivalente, el peso molecular es de 40, como trabaja con carga de 2, pues estaríamos hablando que su peso equivalente sería igual a 20. Lo mismo pasaría con lo que es el azufre, el azufre va a trabajar en forma de sulfatos, trabaja con carga de menos 2, entonces en lugar de 32, su peso equivalente va a ser de 16. Y tenemos también lo que es el magnesio, que trabaja con carga de 2 positivo, en lugar de que su peso equivalente sea igual que el molecular de 24, su peso equivalente sería de 12. Entonces, esos son los únicos tres elementos que tenemos que grabarnos, cuál es su peso equivalente para poder hacer las transformaciones, si es que tú tienes una solución en miel equivalentes, solo lo multiplicas por el peso equivalente y en automático estarías obteniendo lo que son las partes por millón de tu solución nutritiva. Entonces, esos son los únicos tres elementos, lo que es nitrógeno, lo que es fósforo y lo que es potasio, el peso molecular es igual al peso equivalente porque estos otros elementos trabajan con carga de 1. Y pasamos a lo que serían las partes por millón. Cuando hablamos de partes por millón, nos estamos refiriendo a que una parte por millón es igual a una parte en un millón de partes. Dicho de otra forma, vamos a hablar a gramos por mil litros de solución nutritiva o miligramos por cada litro de solución nutritiva. Una forma muy sencilla podría decir si yo disuelvo 100 gramos de nitrato de potasio en mil litros de solución nutritiva, pues estaría hablando que tengo una solución a 100 partes por millón de nitrato de potasio. Entonces, así de sencillo es lo que es la parte de partes por millón. No hay mucho que buscarle, solo es basándonos en lo que es las referencias. Por eso, la mayoría de los cálculos de la solución nutritiva siempre se realizan para mil litros de solución nutritiva para en automático transformar lo que son partes por millón a gramos por cada mil litros de solución nutritiva. Y de esa forma, por una reglita de tres muy sencilla, podemos saber qué cantidad de fertilizante requiero para aportar X partes por millón que me solicite de algún elemento. ¡Gracias! ¡Gracias!